Comentaba antes de la nota el tema de cuatro kayaklistas que salieron en dos kayak, los cuales en el lago Epuyén aparentemente habrían partido desde Puerto Patriada en dirección hacia el arroyo Marcelo, uno de los arroyos que se encuentra que abastece el lago. Bueno, debido al clima reinante, el viento, se dieron vuelta dos personas, un hombre y una mujer, lograron salir hacia una estancia que se encuentra en el lugar. Los restantes dos quedaron en el agua y no pudieron ser rescatados en el momento, lo que presumían los otros dos kayaklistas es que si bien habían perdido el vehículo, se quedaban aferrados al vehículo, no podían subir y producto del oleaje y del viento habrían sido arrojados hacia la costa opuesta a la que ellos se encontraban. Anoche en horas de la madrugada salió personal policial de Epuyén, por jurisdicción y de bomberos, defensa civil, y bueno, hace instantes me comunican personal del hoyo porque hay problemas de comunicaciones debido a esto del clima, no hay internet, no hay teléfonos. Se ve que de alguna manera se han podido comunicar con gente del hoyo y el jefe de comercial del hoyo me comunica que han sido encontrados sanos y salvos, seguramente han pasado la noche, frío, pero se encuentran bien las otras dos personas. No le puedo brindar información en cuanto a las identidades porque... O la procedencia, si son turistas o locales. Claro, no le puedo informar porque es lo que le comentaba, no tengo comunicación telefónica, es de a ratos cuando se soluciona, cuando encuentran internet que me informen. Lo importante es que están bien. Sí, sí, lo importante es que se encuentran bien. Supongo que han pasado la noche con frío, pero están bien, están en buen estado de salud.